Cuando llegué aquí, ay perdón, estaba muy fuerte la hueve, cuando llegué aquí sí andaba valiendo madre, porque me deprimí bien feo, pues imagínate chambear así de esa manera y estar tocando a un ritmo ya fuerte, este, si nos dediquemos a otra cosa, llegué aquí, no, pues deja tú eso, o sea, llegué aquí y no tenía nada que hacer, entonces pues estaba en mi cuarto así tirado en casa de mi papá, porque llegué con mi jefe, pues súper deprimido, ya no sabía qué hacer con mi vida, o sea, yo sabía que tenía que tocar, yo sabía que, pero pues ¿a dónde? si no había dónde, entonces me empezó a pegar muy feo, o sea, sí me empecé a deprimir muy, muy gacho, hasta que un día dije, ¿sabes qué güey? si no salgo a buscar trabajo, si no hago algo, me voy a terminar matándome, o sea, así de plano, y salí, y curioso que ese día conseguí. Oye, ¿por qué me haces esto hace tres meses? Yo dije, qué estúpidos, no, pues no había nada, ¿no? antes de eso, y pues ya empecé a jalar y resulta que aquí se me ocurre la grandiosidad de pues ya empezar como con un proyecto propio, más que tocar en bares, más que esto, dije, pues ya vamos a armar algo más en forma, yo traía mucho esta onda de que estuve tocando con estos cuates que tocaban salsa, que tocaban sol, y me gusta mucho, en realidad, al final de cuentas me gusta mucho más que la trova, ¿sabes? O sea, para mí la salsa, el son, y todos estos ritmos, son muchísimo, muchísimo más importantes para mí que la trova. Ah, eso, bueno, eso iba de todos los géneros que pudiste como abarcar y conocer, ¿con cuál te quedarías que lo acabas de responder? Sí, 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 la salsa y el son, son lo que más me ha gustado hasta ahora. Lo clásico, la trova, un poquito de rock, que también supongo que... Todo lo afrolatino y toda esta onda del pop, que también estuve en el rock, estuve tocando reggae también un rato, ahí en San Miguel, pues con raza, pues, o sea, conoces músicos, ya sabes, te pegas un rato, trabajas, pero no, la salsa y el son son como lo más chido, apenas, o sea, realmente sigo aprendiendo como todo ese rollo y por eso me gusta, yo creo, porque me ha retado, o sea, me ha hecho buscar las maneras de conocer cosas que yo no podía hacer, ¿no? Entonces, pues es como, ah, lo madre, pues es un reto, ¿no? Y, pues, en base a eso hice una banda, hice una banda que ahorita, este... Yo le quería poner los mapaches regleros del norte, güey, pero... Pero no iba a encajarlo. Pero como que no pegaba, güey, no suena. Que, por cierto, creo que tu guitarrista es guapo, si lo ponen ahí, güey. No, este, pues, pues ya le dije a un cuate, un amigo ahí que tengo, o sea, andaba valiendo madre también, güey, entonces, este, no tenía nada que hacer de su vida, y le dije, pues vente, vamos a chambear, güey. O sea, cargas cuentas de ahí. Vamos a valer madre de los dos, ¿no? No sé a dónde voy, pero sé que quiero estar aquí. Pero voy contigo, pero voy contigo, pero voy contigo, pero voy contigo, pues aquí Tau, que es el guitarrista de la banda, y le dije, pues quiero hacer esto. Simón, pues conozco... ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, carnal? Que dice que Tau no lo hacía. ¿De mi lady? De mi princesa. Pues ya, este, me dijo, conozco a dos vatos, este, que tocan por ahí en un grupo, y yo le dije que la neta, pues, no, no, no confío en la gente que no conozco. Este, le dije, pues hay que escucharlos, y resulta que, pues, nos llevamos poca madre, los cuatro nos llevamos muy chido, encajamos, este, todos tenemos un punto en común, ¿no?, que es el alcoholismo, entonces... Y el bullying a mí. Y el bullying a Tau, ¿qué tal? Bueno, ahí sí yo ya dejé la, la, así, güey, le pasé el nombre a Manny, porque Manny, Manny te trae, carnal, pero sabroso, pues, o sea, esta banda lo que nos une es el alcoholismo y molestar a Tau, ese es el... C.N. Band. C.N. Band, así nos llamamos, porque, pues, me acordé de Bon Jovi y dije, pues, si ese güey tenía nombre de banda, ¿por qué yo no? C.N. Band. Pero esto fue, como dices, ¿no?, el hecho de, ok, ya tuve un proceso muy largo, ya toqué con varias personas, varios géneros, fue como hagamos algo nuestro, ¿no?, algo propio. Y, pues, ya buscando esto, pues, ya fue que, fue que nació la banda, en realidad, pues, somos puros chavos, o sea, entre comillas, chavos, puros chavos, puros chavos rucos, puros chavos bien, o sea, estamos, estamos jóvenes todos, traemos como un sonido un poquito fresco y, pues, todavía estamos como en este encuentro de nuestro propio sonido, ¿no?, que yo creo que lo hemos logrado en un par de ocasiones, o sea, hemos tenido un acercamiento muy bueno, sí, entonces, pues, ahí va la banda, ahorita quiero hacerla crecer un poco, voy a invitar a un amigo más que se llama Roy. Ok. El de los tacos, ¿no? Ándale, sí. Igual y eso, cuando salga ya está Roy. Tal vez, tal vez, el de los tacos, sí, alguien tiene que llevar la comida, güey. No, pero bueno, el caso es que, pues, empezamos con este proyecto, que es Salsita, Son, y toda esta onda, y así, así vamos, creciendo, ahorita es en lo que andamos, buscando, pues, buscando oportunidades, ¿no?, para nosotros, y, pues, ya pronto vamos a empezar con la, con la propuesta propia de música, ya nuestra. O sea, tienes como esa meta de tu propuesta y ahorita no estás como terminando de afinar esos detalles. Gracias. Carlos Navarro, ¿compone, ha compuesto, va a componer, tiene música? Compone más o menos, a veces, ni se diga. Pero sillas, mesas. No, de hecho, no te voy a decir, o sea, cosas de madera, sí, güey. Parece que paréntesis, ha sido la única persona, bueno, obviamente existe ese trabajo, pero de los que supe que saben cómo cuidar, una alberca. A huevo, a huevo, a huevo, tengo, tengo, este, tengo maestría en eso, me dedico a, me dedico a cuidar, si algún día tienen una alberca, güey, yo se las cuido. Sí, pero luego. Sí, me imagino amane sentado así, viéndola, a ver, que no se vaya, güey. Yo no sé que no se vaya, yo no se cuido, con un palito, amarrándola, güey. No, cabrón, pues sí, pues es que parte de las cosas que ahorita hago, pues es, este, cuidar eso y, ahora sí que cuidar una alberca. Y me dedico un poco a la jardinería, güey, en el sentido de, pues, tomar arbolitos, o sea, como derramarlos, desbrozar, este, el pasto, todas estas madres, van a hacer cajetes, todo esto, pero, también ahorita, cuidarme de los aguacates que luego caen en un árbol, que ya me rompió mi madre una vez una. Duele un chingo, güey, que te caiga un aguacate en la cabeza, güey, no, man, sorry, pero, bueno, son anécdotas para otro día, güey, porque, está cabrón. El caso es que, pues así, con la banda, o sea, la banda busca este sonido entre salsa, son, y, pues, esto latino, ¿no? Y sí, sí compongo, estoy, estoy justamente en este proceso de terminar algunas canciones para la banda, que espero poder grabar pronto con ellos, este, no sé si Tavo está enterado, pero que es que lo vamos a sacar de la banda. ¿Qué? ¿Cómo? De hecho, no conoces a un guitarrista. Yo soy guitarrista. Pero el chiste local, yo te lo veo, pero sí, no, no es cierto, este, sí, ya, ya vamos a, vamos a empezar a sacar como... Gente de la banda. Gente de la banda. Sí, uno de ellos es, pues... De hecho, va a ser lúdico. Igual que cuando ya salga esto, yo no soy en la banda, ¿eh? Ay, ay, qué horribles personas somos, pero, bueno, pues, Pues así, hermano, o sea, ya estamos como en este proceso de, de hacer lo propio, y espero ya este año que viene, tener por lo menos un disquito, tener algo que presentar, y por lo menos decirle a mi papá, mira, te presento lo que hago, ¿no? Dije que la música sí me iba a dejar. Sí, ahorita le voy a limpiar el verbo. Sí, va a requerir que el trabajo de jardinería. Me iba a limpiar la gente. Sí, ahorita le voy a limpiar la Marнизí. Ya, ya.